Hola a todos, yo soy Mebu, bienvenidos a mi canal de youtube y a esta nueva sección de tutoriales cosplay. Les quiero agradecer muchísimo a la gente que me estuvo apoyando para que comience a hacer estos vídeos. Espero realmente serles de mucha ayuda, que comiencen a hacer sus cosplays. Y bueno, les voy a estar ofreciendo todos mis conocimientos, todo lo que estuve aprendiendo durante todos estos años de carrera y también mi experiencia como cosmaker. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es la toma de medidas. La toma de medidas la necesitamos para poder hacer los moldes, los cuales luego vamos a utilizar para cortar en la tela y comenzar a confeccionar. Pero bueno, lo básico básico sería empezar a tomar las medidas. Para eso necesitamos un centímetro, que seguramente en sus casas todos deben tener o la mayoría, si no se puede conseguir en una mercería. Un consejo que les doy con el centímetro es que nunca lo enrollen así todo apretadito y chiquito, porque lo que hace eso es con el tiempo ir estirando el centímetro, con lo cual las medidas empiezan un poco a deformar. Así que lo ideal sería que lo enrollen así, de manera holgada para que no se modifique ninguna medida. Otra cosa a tener en cuenta cuando tomen las medidas es que ustedes mismos no se van a poder tomar las medidas, siempre van a necesitar de otra persona. A su vez ustedes le van a poder tomar las medidas a alguien más. Así que bueno, espero que este vídeo les sirva tanto para tomarle las medidas a alguien más como para que otra persona les pueda tomar a ustedes las medidas. Otro consejo que les doy es que cuando tengan que tomar medidas, la persona a la cual va a hacer medida esté con la menor cantidad de ropa posible. Si es en ropa interior, mucho mejor, porque así no hay ninguna tela que se interponga y difiera de las medidas reales del cuerpo. Las medidas que vamos a ver hoy pertenecen a la parte superior del cuerpo, porque lo que vamos a hacer en el próximo vídeo es el molde del corpiño base. El corpiño base abarca desde la parte más alta del hombro hasta la cintura. Así que hoy vamos a ver todas las medidas que necesitamos para realizar ese molde. Lo que les aconsejo para comenzar es que coloquen una cinta o un elástico alrededor de la cintura de la persona que van a medir. Así tienen una referencia del límite hasta donde va a ser el molde. Porque a veces es complicado encontrar la cintura, sobre todo cuando tienen que medir acá adelante, porque acá está la curva y es más fácil. Pero bueno, así nunca se van a perder ni a confundir. Vamos a arrancar con la primera medida. La primera medida va a ser el contorno de busto. Lo que vamos a hacer es colocar el centímetro todo alrededor del busto. Así. Siempre pasando por la parte más saliente del busto, ¿sí? Ahí. Siempre la parte más ancha, más saliente del busto. Y lo que van a hacer es colocar un dedo entre el centímetro y el cuerpo para que el centímetro no quede tan ajustado. Porque si no, después del molde nos va a quedar muy muy ajustado el cuerpo y no va a ser tan real. ¿Sí? Así que lo ideal siempre es poner un dedo así, entre medio del centímetro y el cuerpo. La siguiente medida que vamos a tomar es el contorno de cintura. En este caso va a ser fácil porque ya está marcada con la cinta o el elástico. Entonces lo que hacemos es rodear la cintura. Así. Y como hicimos con el busto, colocar un dedo ahí. Siempre tiene que quedar pegadito, 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 pero con un dedo ahí para que no quede tan tan ajustado. La próxima medida que vamos a hacer es la altura de axila. Esta medida va desde la cintura hasta la axila. Se va a medir de la siguiente manera. Hasta donde comienza la axila. Para que se guíen un poco mejor, porque a veces es complicado saber bien hasta dónde tengo que medir. Pueden tomar un lápiz o una lapicera, colocarlo debajo del brazo de la persona que están midiendo y usarlo como referencia para saber hasta dónde tiene que llegar al centímetro. La próxima medida es el largo detalle delantero. Esa medida va desde la base del cuello, la parte más alta del hombro, hasta la cintura. Entonces se va a medir de esta manera. Vamos a colocar el centímetro acá, la base del cuello, comienza el hombro y le vamos a pasar todo pegadito al cuerpo, va a pasar por el busto y va a llegar hasta la cintura. Es muy importante que esté bien, bien, bien pegadito y que pase por toda la curva del busto. Así la medida nos da correcto. La próxima medida que vamos a realizar es el ancho de pecho. El ancho de pecho se mide de sisa a sisa. ¿Qué es la sisa? La sisa es la unión o la separación, mejor dicho, entre el brazo y el hombro. Sería toda esta parte de acá. Es lo que ustedes ven en las remeras, lo que está cosido cuando se coce la manga al cuerpo. Bueno, ese límite que tiene ahí es la sisa. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es colocar el centímetro en una zona intermedia entre el escote y el busto y vamos a ir de sisa a sisa. Eso sería el ancho de pecho. La próxima medida que vamos a realizar es el alto de busto. El alto de busto va a ir desde la base del cuello, la parte más alta del hombro, como si tomaran el largo detalle delantero, nada más que van a llegar hasta el centro del busto. La parte más saliente que tengan, ese va a ser el alto de busto. Separación de busto. La separación de busto se mide de centro de busto a centro de busto. Lo van a medir de esta manera. Ahí. Tiene que ir desde la parte más saliente, desde el centro, de un busto al otro busto. Vamos a pasar a la espalda. En la espalda vamos a medir el largo detalle de espalda, que al igual que en el delantero, vamos a colocar el centímetro sobre la base del cuello, la parte más alta del hombro, todo bien pegadito, pasando por la curvatura de la cintura. Todo bien pegadito. Hasta la cintura, ¿sí? Acá también es importante que el centímetro se vaya pegando a todas las curvas. Ahí. El ancho de espalda. El ancho de espalda es la equivalencia al ancho de pecho, nada más que en la espalda. Entonces vamos a medir de sisa a sisa. Ahí. Y ahí nos va a dar el ancho de espalda. El largo de hombro. El largo de hombro se mide desde la base del cuello, donde comienza el hombro, hasta donde comienza el brazo. ¿Sí? Y por último, la última medida que nos queda es el contorno de cuello. El contorno de cuello lo vamos a medir pasando el centímetro alrededor de la base del cuello, de esta manera. Ahí. Lo ideal es que esté bien a la base, que no quede acá el centímetro, sino bien, bien, bien a la base. Bueno, esto fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier consulta, sugerencia que tengan sobre este video, sobre la toma de medidas, me pueden escribir abajo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.